¿Qué tal a todos? Aquí en Más 23, yo soy Diana Pití y estoy con Marisol y con Cindy. Ellas vienen de parte de la Fundación Doctor Chiaso y me ponen muy feliz de que estén aquí y que estén conversando con ustedes para explicarles cuál es la labor que ellas hacen, que de verdad es maravillosa. Ya tienen cinco años llevando alegría a los hospitales, ¿cierto? A los niños, adultos, cuéntenme un poquito más en qué consiste esta fundación y qué es lo que hacen en detalle. Hola, bueno, gracias Diana por esta oportunidad que nos estás dando. Doctor Chiaso Panamá es una organización sin fines de lucro que tiene como misión ir a los hospitales a dar un poquito de amor y alegría a todos los niños, niños y adolescentes que están pasando por un proceso de salud. Es una organización que tiene más de 300 voluntarios actualmente y hemos hecho 660 visitas durante la labor que hemos tenido aquí en Panamá. ¡Guau! ¿Y ustedes van con payasos, juegos? ¿Qué hacen? ¿Cómo le llevan alegría a las personas? Bien, toda la magia nos las da la nariz. Todos los voluntarios nos vemos en el hospital o bueno, donde sea que esté pautada la visita porque no solamente estamos en hospitales sino orfanatos, ancianatos y bueno, cuando llegamos al hospital simplemente tenemos un momento para conectarnos con la nariz, con nuestro clown y ya el resto es magia. ¡Me encanta! ¡Qué maravilloso! Y bueno, también están aquí porque quieren anunciar que van a tener un taller de formación para nuevos voluntarios. O sea, que si tú quieres formar parte de esta increíble fundación vas a tener la oportunidad en octubre, ¿cierto? Así es. ¿Cómo pueden participar? A ver. Claro que sí, mira, tenemos un nuevo taller de formación que se va a dar del 7 al 11 de octubre. Simplemente los interesados lo que tienen es que escribirnos al correo panamá arroba doctoryazo.com y allí mismo ellos van a recibir la respuesta con todos los formularios que tienen que llenar. Ok, ¿cuál es el rango de edad de personas que pueden participar? Mira, básicamente son mayores de 18 años con un sentido de responsabilidad social y lo más importante que es que nos donen algo que es el tesoro de todo el mundo, que es su tiempo. Que es el tiempo y las ganas también. Y que tengan esa oportunidad de dar alegría y sonrisas en los hospitales. ¡Me encanta! También me comentaron que van a estar de aniversario, ¿cierto? Sí, este mes de octubre estamos también de aniversario y por eso estamos súper felices de tener nuestro tercer taller porque, bueno, es una celebración doble. Nuevos voluntarios, nuevo aniversario para nosotros, así que, bueno, súper felices. ¿Cuántos años están cumpliendo? ¿Cinco? ¿Seis? Sí. ¡Seis años! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Felicidades, de verdad! Gracias, gracias. Me parece demasiado lindo esto que hacen. No sé, sus redes sociales, me imagino que ahí están compartiendo todo lo que las visitan. En redes sociales estamos como Dr. Yasso Pa. Ok. Este, pero de todos modos puedes colocar Dr. Yasso Panamá y ahí igual sale en el buscador. Bueno, felicidades, chicas. No solamente a ustedes, sino a todo su equipo que, pues, que hacen esta labor tan cool. Y, bueno, ya tú sabes que si quieres participar de la fundación, escríbeles un correo, la información está en pantalla, para que, pues, te apuntes y recibas este taller. Muchas gracias, de verdad, por permitirnos participar y por este espacio tan bonito para saber... A la orden, Más 23 siempre con las puertas abiertas. Seguimos con más aquí en Más 23. Más 23 siempre con las puertas abiertas.